Hola hola, acompáñame a personalizar este perchero para mi cliente. Ella me ha pedido que la base sea clara y voy a usar la pintura trigo de Franco Arte. Comencemos. Aplico una primera capa de pintura en toda la superficie de la madera y cuando esté completamente seca procedo a aplicar otras capas más que me permitan tener un acabado uniforme. Cuando ya mi base está completamente lista, procedo con los elementos decorativos. En este caso ella me ha pedido margaritas en tonos lila con blanco. Voy a hacer pinceladas en diferente orientación para que las margaritas tengan un aspecto de movimiento. Cuando ya esté completamente seco, termino de hacer mi diseño, como puedes observar en la pantalla. Cuando ya el diseño esté seco, voy a realizar mi mensaje. Para eso voy a usar un marcador de pintura acrílica con una punta grande para resaltar la palabra familia. Luego con un marcador de punta más pequeña voy a realizar el resto del mensaje como puedes observar. Acá te muestro el resultado final de este lindo proyecto.